3061 o al 1541-99-5346 Y sé parte de AM1010 Onda Latina Estudio Jurídico Fernández y Pacheco Honestidad y eficiencia Especialistas en accidentes de tránsito Familia y laboral Avenida Corrientes 1296 Quinto Piso Oficina 56 Teléfono 4381-0519 4382-1049 Volvemos a nuestra programación habitual Volvemos a Onda Latina Fin de Espacio Publicitario Buenas tardes aquí estamos nuevamente con nuestro programa Una Mirada en el Tiempo Como todos los martes de 18 a 19 en AM1010 Radio Onda Latina A cargo de Carlos Pensa, Zulma Prina y Claudio Rabinovich Hoy en la conducción está Zulma Y aquí estoy otra vez con un hermoso día Y sí, ya estamos en primavera Así que ayer hizo mucho viento Ah bueno, últimamente, sí, últimamente tenemos días ventosos Sí Pero bueno, por suerte con Sol Se compensa Bueno, parece que se va, se estará estabilizando el tema No creo Bueno, aquí estamos de nuevo Sí Para tratar de comentar algo De traer cosas interesantes Y por supuesto, primero Claro Con el tuyo, ¿eh? Bueno, primero les decimos que si quieren venir a escuchar los programas anteriores De Una Mirada en el Tiempo Pueden hacerlo ingresando en hashtag enciclopedia radial Y acá en la red nos pueden llamar al 4372-2841 O el 4372-3061 Como así también al WhatsApp de Zulma Que es 11-5704-7870 Ahí pueden dejarle mensajes Bien, comenzamos con la efeméride Hoy que es 24 de septiembre También en esta fecha, pero de 1943 Nace Antonio Tabuki En Pisa Bueno, escritor italiano Profesor de lengua y literatura portuguesas Entre otras En la Universidad de Siena Vivió en Toscana y en Portugal Durante los años de estudios En la Universidad de Pisa Tabuki realizó numerosos viajes por Europa Siguiendo las huellas de los autores que había encontrado En la biblioteca de su tío materno Durante uno de estos viajes En París, en un banco de la estación de Lyon Encontró el poema Tabacaria Firmado por Álvaro de Campos Uno de los heterónimos de Fernando Pessoa Sí Sí, que tenía varios heterónimos En la traducción francesa de Pierre Orcad De aquí sale la intuición de que había encontrado el tema Para los próximos 20 años de su vida Ahí quedó encantado con esto Ay, sí, sí, una maravilla También Pessoa Sí, bueno Sí Realmente Es excepcional Esas cosas que suelen suceder, ¿no? Claro Encontrarlo en un banco de la estación Bueno, entonces viaja a Lisboa Ciudad por la que desarrollará una verdadera pasión Escribe una tesis doctoral sobre el surrealismo en Portugal Realiza estudios de perfeccionamiento en la Escuela Normal Superior de Pisa Y en 1973 recibe el encargo de enseñar lengua y literatura portuguesa en Bolonia En 1978 se traslada a la Universidad de Génova Entre el 85 y el 87 fue director del Instituto Italiano de Cultura de Lisboa Durante mucho tiempo vivió la mitad del año en Lisboa Donde escribía con su pareja nacida allí y sus dos hijos Y la otra mitad del año vivía en la Toscana Dando clases en la Universidad de Siena En 2004 obtuvo la ciudadanía portuguesa Bueno, Tabuki falleció el 25 de marzo de 2012 En el Hospital de la Cruz Roja de Lisboa A raíz de un cáncer Él obtuvo el premio francés Médicis Extranjero por su novela Nocturno Indiano Y el premio Campiello por Sostiene Pereira En 2004 recibió en España el premio Francisco Cerecedo de Periodismo Algunos de sus libros más conocidos son Bueno, como nombramos Nocturno Indiano Piccoli e Quibocci senza importanza Un baúle pieno dicente Gli ultimi tre giorni di Fernando Pessoa Sostiene Pereira, que también lo habíamos mencionado La testa perduta di Damasceno Monteiro Y se está facendo sempre più tardi Varios de sus libros han sido llevados al cine Entre los que destaca Sostiene Pereira Donde Marcello Mastroiani Que ya estaba así, ya estaba grande Destaca en una de sus últimas interpretaciones En 1995 Solo un año antes de su fallecimiento En 2013 se publica de manera póstuma Per Isabel, un mandala Bueno, y acá tengo unos fragmentos así Del libro de Sostiene Pereira En una parte dice Sin embargo, sentía una gran nostalgia ¿De qué? No podría decirlo Pero era una gran nostalgia De una vida pasada Y de una vida futura Sostiene Pereira Y en otro fragmento ¿Quién podía tener el valor de dar Una noticia de ese tipo Que un carretero socialista Había sido asesinado brutalmente Alentejo en su propio carro Y que había cubierto de sangre Y que había cubierto de sangre Y que había cubierto de sangre Terrible, ¿no? Y la película es magistral Esa película Sí, Marcello Mastroiani Como siempre Pero bueno, sí, el tema que trata Sobre todo muy fuerte Es un tema muy fuerte Sí, sí, sí Así que bueno, así queríamos recordarlo a Tabuki Y sí Excelente escritor Es interesante Ha sido interesante Sí Aparte, su obra, ¿no? No, y cómo, claro Y cómo se interesó tanto por Portugal Y toda su problemática Y todo por el libro de Pessoa Sí, claro Eso fue Como a veces el destino te acerca Sí Qué bueno que pase una cosa así, ¿eh? Claro Y bueno, él estaba también predispuesto a dar Esto, seguro Sí Esas cosas, si no, no No se pueden dar Claro Se tienen que dar Una coincidencia Había algo en él que Que lo llamaba Se llamaron mutuamente Fue esa gotita Que faltaba Mirá vos Bueno Bueno, interesante Sí Y bueno, tenemos algunas invitaciones ¿Sí? Bueno Este Porque después también tenemos algo para Para hablar de Beatriz Minichilo Ah, bien Pero primero vamos a A contarles a nuestros oyentes Si quieren ir Porque es todo con entrada libre y gratuita Exacto Mañana, miércoles 25 De septiembre A las 17 horas La presentación de dos libros Lucinda, el Hada de las Flores De Marta Elena Cardoso Y el otro libro es ¿Quién está ahí? De Cecilia María Alavanca Bueno, la presentación está a cargo de María Fernanda Massimiani Y coordina nuestra Surma Prina Que está en todos lados En toda parte Por favor, esa mujer Ella es como un dios Está en todos lados Realmente es muy lindo Porque son todos libros, cuentos para chicos Cuentos y poemas para chicos Los dos son para chicos Los dos Pero además Que es interesante también esto comentarlo Cecilia María Alavanca Junto con Alejandra Ahora sí No recuerdo el nombre de la Ah, la ilustradora De la ilustradora Han empezado Un nuevo proyecto Que ya está en marcha Ya salió nomás De antología Ah Y claro Antología de cuentos Y poemas infantiles Que tiene que ver Claro Y claro Con una Digamos Tanto las ilustraciones Como el armado De los libros Son artesanales Y ya Van por lo menos A presentar Este proyecto Con la editorial Teru Teru Y bueno Llamaron Como a concurso Digamos Para que Gente de distintas partes del país Escritores Escritoras Pudieran Mandar su material Y Por eso digo Tipo concurso Porque La primera Este Colección Que van a ser Seis tomitos Este Es gratuita Entonces Claro Ellos hicieron una selección Recibieron un montón De material Hicieron Dijeron Que tenían que Hacer una selección Este Por eso que van a hablar De este proyecto Y probablemente En noviembre Este Lo estén presentando Así que Si, si Es Un excelente proyecto Porque Viene con Con muchos bríos Claro Realmente los libritos Son Este Hermosos Yo cuando vi uno Porque ya Terminaron dos Y yo decía Esto es impresionante Alejandra Aparte De ser la diseñadora Los cose a mano Uno por uno Bueno Yo digo No puede ser Bien artesanado Maravilla Si, si Que lindo Un lindo objeto Uno por uno Así que Aparte del contenido De un lindo objeto Aparte del contenido Esto de De decir Bueno Esto También Es Se agrega Un arte Un arte agregado Por supuesto Si, si Hermoso Mira que lindo Así que Así que Bueno Esto les decimos Donde es Si Por favor Hablamos de Estos dominos De donde En la biblioteca Obrera Juan B. Justo Que queda en la avenida La Plata 85 Esto es en caballito Claro Está Hay nomás A media cuadra De Rivadavia De la avenida Rivadavia Claro Y del subte Claro Si Del subte Está muy Muy a mano Muy accesible Y bueno Aparte es entrada libre Y gratuita Así que si quieren Ir a pasar Un agradable Rato A las 5 de la tarde A las 17 horas A las 17 Cuentos para Niños Así que bueno Vamos a pasar Una linda tarde ¿No es cierto? Claro Si, si, si Es que Escuchamos una música Bueno Si, si Bueno Vamos a deleitarnos Con música de España Ahora Ecos Ecos de España A las 17 horas ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 La Academia de Literatura Infantil y Juvenil y la editorial de la ALIG invitan a la presentación del libro de Paulina Ubiña y nuestra Zulma Prina Una tras otra esa en este mes en octubre Y bueno, el libro es la poética en la obra de María Cristina Ramos Se referirá a la obra la profesora Graciela Pelizzari en la interpretación Ana María Odo y en el cierre musical Los Tres Solos Bueno, esto se va a llevar a cabo en la Biblioteca del Congreso de la Nación en Alcina 1835, en Alcina 1835 a las 1845, jueves 26 de septiembre de 2019 y también es entrada libre y gratuita O sea que una O sea que una Ah, María Cristina Ramos Sí, realmente hemos hecho un estudio sobre su obra con Paulina Uviña Esto comenzó en la Universidad Nacional de Rosario Después de que hicimos la maestría Y bueno, se armó un grupo, pequeño grupo Para trabajar justamente sobre la obra de María Cristina Ramos Tuvimos el apoyo de la Coneau Así que, bueno Después, como estas cosas que a veces suceden porque todas estábamos lejos Paulina Uviña vive en Comodoro Rivadavia Y después había otras del norte Así que las que quedamos fuimos Paulina Uviña y yo Y dijimos, no, esto lo tenemos que seguir Porque realmente nos había interesado muchísimo el trabajo Y nos pusimos a... Así que más allá de las distancias Sí, sí Ya habías hecho otro libro en conjunto Con un escritor, era de... Ah, bueno, pero no con Paulina No, 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 no Me refiero a escribir así Sí, una novela De a dos La de... No te olvides de Jujú Claro, esa era Sí Sí Así que con... Ese más lejos todavía Guatemala Sí, me acuerdo Así que bueno Sí, sí No te frenan ni las distancias Sí, bueno Bueno, pero bien vales la literatura Sí, sí, la verdad que sí Cuando uno se dedica Estas cosas que uno dice Es lo que me llama Lo que me interesa Me siento bien Lo que te da placer Y que además Así que claro Les puede servir a los demás Es decir, el tema es No tener las posibilidades económicas Ah, bueno Como para hacer todo lo que uno quisiera No, desde ya Pero bueno Este... De a poco va saliendo No, y en este caso tuvimos la suerte De... Que este... Este libro Este, junto con otros dos Que son el tomo 4, 5 y 6 Este, fue con el fondo El subsidio del Fondo Nacional de las Artes Ah, sí, sí De las Artes O sea que ya el otro año tuvimos Este, tres Tres libros Los tres tomos Este, y ahora otros tres Que nos ayudó muchísimo Porque vos sabés que Las academias Las asociaciones No tienen No, me... Tanto en fin de lucro Y trabajamos a pulmón Realmente Seguro Entonces esto fue Una suerte, ¿no? Agradecemos mucho Claro Sí, una ayuda también Así que sí, sí Para seguir publicando Bueno Bueno, y tenemos también Tenemos una entrevista, ¿no? Sí, una breve entrevista Porque también yo Viste que a veces traigo Material Voy por aquí Por Buenos Aires O por otro lado Y estuve el 19 de septiembre Ah En el Café Montserrat Café Notable Sí Este, donde siempre Hay actos culturales Presentaciones de libros Café, por supuesto Por ejemplo Nuestro colega Compañero que después viene Este... Luis 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 Calvo Presenta el Café La Liberti Cada 15 días Los viernes Ah O sea que Dos veces al mes Vamos Al café Que Coordina Luis Calvo Ah Bueno, y esta vez Estaba la presentación Del libro De la escritora Beatriz Minichilo Minichilo Que nosotros Hace mucho Este... Vino Estuvo Estuvo Con nosotros Acá Y bueno Y este es su séptimo libro Y... Realmente excelente Claro Lo mostramos Lo mostramos Sí La portada El libro de Beatriz Minichilo Que es la verdad De Ricardo Fuertes Este... Sí Y bueno Son cuentos Relatos Y micro relatos También Así que Bueno Si Podemos Podemos Si mencionarles Algo de Beatriz Minichilo Que nació en Buenos Aires Luego de un breve paso Por la docencia Se desempeñó Como periodista En el Ministerio de Salud Y Acción Social De la Nación Y en otros medios De comunicación privados Participa en diversos foros literarios De internet Colaboró también En las revistas Coartadas Y Abanico De la Biblioteca Nacional E intervino con sus poemas En las antologías Poesía Cuentos Y Voz De los años 2012 Y 2013 De Lomas de Zamora En provincia de Buenos Aires Y en la antología Poética Del café literario Antonio Aliberti 25 años Con el arte De 1992 Al 2017 De ediciones Generación abierta En el año 2017 Y algunos de sus Bueno, parte de su obra ¿No? Publicada Tiempo de dos Puntos suspensivos Sobre un papel ausente Pausa quemante Desvelos Narrativa El fumigador Que son cuentos Bueno Y este Este es La verdad De Ricardo Fuertes Que lo mostramos Otra vez Yo voy a contar Una anécdota Que después contó ella Ah Porque ya había terminado El libro Lo había mandado Este A imprenta Este Y Un día Yendo en el Colectivo Con una compañera Con una amiga Este Por allá Por el lado de Santa Fe Tipo Barrio Norte Este Y la amiga dice Mira Mirá Mirale Una Este ¿Cómo se llama? ¿Un afiche? No No Una Un graffiti Una casa Un negocio Ah De Venta de departamentos Ay, no me sale la palabra Ah, inmobiliaria Una inmobiliaria Inmobiliaria ¿Cómo se llama la inmobiliaria? ¿Cómo? No Sí Es una cosa increíble Ah El mismo nombre que le puso ella El mismo nombre que ella le puso Inventado Claro Cuando lo contó Nos reíamos todos Ah, increíble Es increíble, sí Claro Se le ocurrió Hay una inmobiliaria Que tiene el nombre Pero aparte Pasar por el mismo Que es el Uno de los cuentos Del libro Claro Ay, no, increíble Bueno, no se puede creer Bueno Y nada, a veces Este Vamos a A ver A escuchar A ver qué nos dice Sí, vamos a ver Beatriz Minichilo Qué nos dice Beatriz Sobre el libro A ver si Cinco, ¿no? Bueno Ajá Lo vamos a poner acá Bueno Vamos a escuchar entonces Ahí está Bueno Como siempre Nuestros queridos escuchas Están acostumbrados A que yo Ando un poco Por Buenos Aires Y por otros lugares Y hoy me encuentro Justamente En el café Montserrat Este café notable Tan hermoso Que Se dedica A transmitir La cultura nuestra Y justamente Me encuentro Con la presentación De un libro El libro De Beatriz Minichilo Y acá la tengo A la autora Hola Beatriz ¿Cómo estás? Encantada Buenas noches ¿Cómo estás? Y queríamos saber ¿Qué es esto De la presentación De tu libro? ¿Cómo se llama? Y bueno Contarnos algo Sobre él Bueno Mi libro Es el séptimo De mis Publicaciones Se llama La verdad De Ricardo Fuertes Y es un libro Que contiene Relatos Cuentos Y micro relatos Que son de Distinta índole De índole policial De índole humorística De índole sentimental Es decir Que Conforma un poco Yo creo que A todos los públicos Y habla un poco De lo que Me pasa a mí Lo que yo veo A mi alrededor Y lo que también Les pasa a ustedes Porque a todos Lo que narro En ese libro Es Son situaciones Que todos En algún momento Las hemos vivido Bueno Realmente Nosotros sabemos Y yo Los he leído También Que sos Una excelente Narradora Unos cuentos Magníficos Que pueden Estar Instalados En la tristeza Que también Podría ser En el terror A veces O en el más allá Y también La parte cómica Tomás ¿No es cierto? Sí Sobre todo Estos cuentos Tienen acento En la parte Humorística En la parte También hay algo De policial Pero Son situaciones Íntimas Que vivimos Podemos vivir En nuestros hogares O que hemos visto Vivir a nuestros amigos Y decirles Un poco el reflejo De la vida diaria Claro Está bien Y ahora acá En esta presentación ¿Quién va a estar? ¿Quién te va a presentar? ¿Cómo se va a realizar? Bueno El libro Se va a presentar En este café Café Montserrat Y los presentadores Van a tener Los prestigiosos Escritores Beatriz Jefer Peña Y Carlos Vermeglia Y a su vez Va a haber Al final Un número musical Que está integrado Por el trío Los tres solos Con Pablo Araujo Matías Sánchez Y Jorge Coveno Bueno Entonces Vamos a tener Un espectáculo Muy completo Y muy interesante Porque sí Ya sé que Los dos presentadores Son prestigiosos Escritores Nuestros Así que Yo me voy a quedar Por supuesto Para escuchar Y para Supongo que leerás Algún cuento Sí Voy a leer Un par de cuentos Que no sean demasiado Extensos Y debo decir Además Que el libro Pertenece A la editora El Mono Armado Que es una editora Que es la primera vez Que trabajo con ellos Pero son excelentes Y son muy grandes amigos También Así que espero Que todo salga bien Y que sea un éxito Y que cada uno Se pueda llevar su libro Y lo pueda disfrutar Bueno Bueno Beatriz Y muchilo Nosotros Ahora estamos Por supuesto En el café Con ruidos Conversaciones Pero me gustaría Que un día Pudieras Venir a la radio Comentar bien No solo No solo Sobre este libro Sino sobre toda tu obra Porque tenés Este es el séptimo libro ¿No es cierto? Sí, es el séptimo libro Bueno Y además Vos participás De reuniones Lectura De poemas De cuentos Estás en En la parte De la cultura De acá De nuestro Buenos Aires Querido Sí Con mucho gusto Voy a ir Y que voy a leer No solo Un par de cuentos Sino algunos poemas También Porque también Me dedico a la poesía Sí Y esos micro relatos Que son excelentes También Este Vas a poder Leernos algunos Sí, exactamente Así que esperen Mi presencia ahí Y van a pasar Un rato muy divertido Bueno Muchas gracias Beatriz Por este momento Y ya te dejamos Porque Supongo que Estarás Tratando de De ir ya A ubicarte En el lugar Quiero decirles Que hoy Es 19 de septiembre Y esto comienza A las 19 horas Muchas gracias Beatriz Y mucha suerte Muchas gracias a vos Y éxito para el programa Gracias Bueno Ahí con todo el Con el ruido del lugar Con el ruido del lugar Estaba lleno De repletos Y sí Y Este Todos Todos charlando Y yo a nosotros En un rinconcito Tratando de Tratando de Claro No quería perder La oportunidad Que yo siempre Ando con esto Este aparatito Con el grabador Y por las dudas A ver si pesco algo No Bueno Trajiste la voz De Beatriz La voz de Beatriz Y bueno ¿Querés que leemos Uno de los micro relatos? Podría ser Una cosa bien cortita Claro Uno humorístico Acá separamos Sí Realmente Hay varias cosas así Con humor Ah sí Sí Beatriz Es muy especial Bueno Esta es Adolescente y rubia Era rubia Estilizada La apreté contra la pared Era joven No se resistió La descubrió mi gato La contemplé admirado Apareció en mi casa de la nada Estaba sola Era frágil Nunca antes la habíamos visto Pero estaba allí Indefensa Distraída Y no pude más Un golpe seco Terminó con su vida Me dio pena Pero no me arrepentí Ahora ya no está Decididamente No me gustan Las cucarachas Muy gracioso Bueno Realmente Este Hay algunos Sí Cuentos que son Estos Estos remates Son excelentes Viste Te tiene ahí Anelante Y después Terminamos Este Con otra cosa Así que Bueno Buenísimo Bueno Les decimos Este Que Que los números Para llamarnos Aquí a la radio Son 43 72 28 41 Y 43 72 30 61 Y el whatsapp De surma Para que le dejen Mensajes 11 57 04 78 70 Bueno Y cuando Reciba el mensaje Después Este Si hay alguna pregunta O algo Por supuesto Si No Y el próximo programa Siempre El próximo programa Ni bien Este Contestamos Comenzamos Así que Claro Para entrelazar El Los programas Entre sí Bueno Escuchemos más música Bueno Seguimos con los de España Un poco de España Un ritmo hermoso Chau Há ¡Suscríbete al canal! 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 sentido, ¿no? Y yo viajando. ¿A dónde vas ahora? En principio digamos como una especie de vuelo rápido tengo que justamente este libro Ah, este libro que mencionamos. La poética en la obra de María Cristina Ramos la presentación en Mar del Plata en la 14 feria del libro. Todos los años es una feria muy importante, muy interesante con muchos además ponencias y una serie de actividades muy interesantes Bueno, salgo el 5 el 5 voy a estar allá, porque por lo menos voy a participar de algunas mesas, de algunas ponencias, de escuchar y el 6 presento el libro y me va a presentar que es de allá una escritora Estela Vega Bueno, el tema es que no digo que se me superponen pero los viajes son uno tras otro Claro ¿Y esto dónde se hace la feria del libro? ¿En qué parte de Mar del Plata? Bueno en pleno centro de la feria y yo realmente todavía no sé bien pero yo creo que siempre está el mismo previo que el que realizan lo realizan este hay salas donde se hacen las presentaciones y las ponencias y después está toda la parte de exposición de los de los de los de los editoriales los están sí de los libreros y las editoriales Ah, bien Así que sí, sí muy movidita y en realidad creo que son ¿Cuántos días? Empieza el 3 el 3 hasta el 14 Ah, no es larga es larga larga como extensa casi te diría como la la de acá La de acá Sí, sí Ah, mirá Sí Además inclusive hay cursos para docentes talleres Sí No digo que sea como la Feria Internacional porque es inmensa pero es muy importante Pero tiene su claro la importancia Sí, sí Mirá, qué bueno Y bueno vuelvo el 7 de mañana bien tempranito el mismo 7 a la noche No, no vas a poder contar porque te vas de nuevo Me voy a Jujuy La verdad que estoy muy contenta porque hacía 3 años que no iba Ah Y bueno pude esta vuelta organizarme y también organizarme económicamente porque no todo es que que me llaman Claro no todo está cubierto Pero no está todo cubierto Y bueno ya empiezo el 8 en San Salvador y 9 y 10 estoy en Tilcara en San Salvador nuestra corresponsal de la academia Ah Verónica de Los Ángeles Gutiérrez me va a presentar porque voy a dar una charla y al mismo tiempo presento los 3 libros de la academia Ah Mirá Y después este además voy a retomar para hacer un cierre del del trabajo que vine haciendo Que venís haciendo desde cuando de cuando estuviste allá Y estuve 4 años yendo allá Claro Recogiendo relatos orales que no sé cómo voy a hacer porque están todos desgrabados pero no sé a lo mejor tendré que dividirlo en partes En dos tomos Eso claro es este es mucho material Mucho material Claro Son relatos cuentos tradiciones leyendas y esto de las apariciones del del diablo Ah en distintas pero distintas formas según las regiones los lugares según Ah sí las tradiciones Dentro de la misma provincia pero Sí Sí Ah Mirá que notado Sí y además historias que uno dice es increíble pero este bueno lo que tiene la puna es que uno cuando va y realmente va como no no como turista para mirar el color de las montañas Sí pero claro el tema es Adentrarte en todas las claro es lo que te produce este emocionalmente el el clima el ambiente ese ese silencio los cerros el contacto con la energía del lugar Exacto y un un cielo que no sé yo no he visto en otro lado si bien a veces digo este cielo no lo vi en otro lado pero no esto es la inmensidad estás en contacto con el cosmos entonces la gente es distinta es muy hacia adentro este y habla muy pausadamente y las cosas que uno escucha yo digo y sí es este es este clima y es este este ambiente todo propicio claro y ellos tienen un contacto muy especial con todo con la tierra con la energía sí sí con la tierra con la energía con con el el cielo el sol este y bueno las cosas que uno cuenta y uno le ve la cara a la gente cuando cuentan es como si volvieran a ver lo que están contando este no 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 son cuentos son relatos de cosas que les han pasado y es es alucinante realmente y uno siente que es cierto inclusive todavía hoy este porque hay algunos chicos que no 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 están este pegados a esto pero inclusive hay gente que a mí me ha pasado este por ejemplo en Xavi las mismas chicas de de lugarcito que hay de turismo yo quería ir para ver unos este unos dibujos rupestres ah que bueno y tenía que dar toda la vuelta por el cerro y un caminito muy este muy estrecho muy estrecho tenés el el precipicio el precipicio del otro lado y además tenés que ir tratando de este escalar un poquito para poder verlos este y sacar fotos fotografías y las chicas me dijeron bueno sí pero este le aconsejamos que antes de que de que baje el sol baje el sol tenés que regresar se vuelva se vuelve enseguida o sea que porque es peligroso claro ya cuando hay penumbra suceden cosas claro me han contado justamente cosas así muy 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 terribles no este y esas apariciones y todas de distintas maneras es decir apariciones que no no decís en distintos lugares no son no son cosas no son cosas ordinarias el mismo dibujo la misma las mismas apariencias claro este son son otras otras formas no otras formas de aparición así que bueno voy a hacer el cierre porque me quedaron algunos pequeños lugares donde donde tienes que ir a recoger testimonios claro a buscar que lindo voy a Tilcara y después 11, 12 y 13 tengo voy al congreso lingüístico literario en la Quiaca que ya esta es la cuarta vez que voy uff claro porque lo hacen todos los años ahora estuve estos no dos años el tercero voy este que no que no fui y ya después me quedo porque el 14 y 15 me voy a Santa Catalina que es un lugar que está a 60 kilómetros de la Quiaca este hacia el norte y bueno porque fue un lugar donde no había podido ir en otro momento este y en Santa Catalina hay mucha gente del lugar que sigue las tradiciones y allí este están las artesanas que tejen mantos uff al estilo español pero con ah mira con la influencia con guardas y dibujos este de pueblos originarios de los pueblos originarios ah que lindo dicen que es una maravilla así que yo tengo que ir a ver eso además de claro además de este de todas estas actividades de algún relato recoger algún relato este porque siempre uno se encuentra con cosas distintas ¿no? si me imagino este ver esos esos mantos que dicen que son maravillosos ay que bueno este hay muchas varias mujeres que todavía siguen porque inclusive en algunos casos las abuelas le pasan van transmitiendo a las hijas así que vale la pena eso es muy interesante vuelvo a la que acá y eso está más al norte si 60 kilómetros en el medio hay un pueblito a 30 kilómetros que evidentemente yo creo que voy a bajar también voy a ir ya que estás más chiquito este y ya después algo te van a contar también ahí te van a servir para la rueda si seguro este inclusive tradiciones formas de ceremonias yo he presenciado ceremonias el tema es ese yo no voy como turista entonces a mí ya me conoce mucha gente inclusive he ido durante dos años a este a la facultad de filosofía y letras de Tilcara y desde allí me mandaban a distintos lugares este a ver gente este y bueno y ahí en Tilcara que siempre paré allí este me conocen muchos ahí viene la pelirroja con el grabador así que bueno y después no sé que tengo que coordinar porque estaba la posibilidad de ir hacia Tucumán y de Tucumán volar porque hay vuelo directo a Lima porque claro tengo que coordinar fechas porque me habían pedido para en la universidad una charla sobre José María Arguedas mira que lindo este el amor el amor sí sí yo estoy que buena oportunidad terminando haciendo el cierre también de la segunda edición del libro el mestizaje en América mito y realidad en José María Arguedas wow así que bueno este sí me dijeron desde la universidad eso estamos en hora estamos basta de hablar no pero es interesantísimo bueno o sea que tienes sí sí la valija atada la valija viene conmigo ya la dejo ahí en un costadito porque para qué la voy a subir no claro así que bueno buenísimo la verdad que bueno ya tendrás material después y para contarnos sí 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 pero eso sí tengo que volver alrededor del 22 23 tengo que estar acá porque este hay cosas para hacer acá hay que votar y sí sí ni hablar sí por favor bueno ya no nos quedó más tiempo así que nos vamos pero volvemos el martes todos los martes todos los martes 18 a 19 en AM1010 Radio Onda Latina esto fue una mirada en el tiempo muchas gracias y quédense escuchar Generación Abierta en radio gracias muchas gracias desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM1010 Onda Latina